El día de hoy se realizó conferencia de prensa del MASI-PSP a la cabeza de Evo Moralesa donde mencionó que el estatuto del MASI-PSP fue aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones es el primer partido que ha cumplido con todas las normas electorales también han dicho que se va a socializar para dar a conocer el estatuto y a partir de este mes los militantes deben comenzar a aportar al MASI-PSP también ha dicho respecto a las marchas al paro que están convocando los cívicos de Santa Cruz solo perjudica la economía de los bolivianos Evo le ha pedido mayor conciencia en la población también para este 12 se está convocando una gran concentración pacífica para defender la democracia y exigir justicia vamos a escuchar pasaje de la conferencia de prensa que dio al respecto el MASI-PSP a la cabeza de Evo Morales Esta mañana nos hemos reunido desde la emergencia la Dirección Nacional de Almento al Socialismo y Sumento Político por la Soberanía de los Pueblos está mi lado compañero Fernando Ferrado, vicepresidente del MASI-PSP y toda la reactiva que me acompaña acá no solamente para hacer una evaluación y acción política sino también para hacer conocer de manera oficial sobre nuestro Estatuto Orgánico del MASI-PSP como ustedes saben los meses pasados un gran congreso con mucha concurrencia aprobamos nuestro Estatuto Orgánico adecuando a las nuevas normas del Tribunal Supremo Electoral Cumplimos con todos los datos y el día 22 del mes pasado el Tribunal Supremo Electoral aprobó sin ninguna observación aunque con algunas recomendaciones para el reglamento correspondiente y el 28 nos hizo conocer oficialmente ya el Estatuto Orgánico aprobado del MASI-PSP quiero resaltar es el primer movimiento político primera agrupación política a cumplir con todas las normas del Tribunal Supremo Electoral con todas las normas vigentes y el MASI-PSP como ustedes saben estimados periodistas es el movimiento político más grande en la historia de Bolivia y cumplimos como debe cumplirse hoy día estamos reunidos organizando cómo vamos a socializar en los distintos sectores sociales y regiones del país y hay una comisión que va a trabajar permanentemente vamos a ir a socializar e informar pero no solamente termina acá seguir ampliando el Estatuto las normas de una comisión de la Dirección Nacional o una comisión técnica o jurídica cómo mejorar las normas que tenemos para qué las normas para profundizar la democracia y una vez modificadas las normas en todo caso habrá otro Congreso Orgánico del MASI-PSP para seguir adecuando estas normas tenemos muchas observaciones y desde el MAS queremos fortalecer la democracia en Bolivia en esta implementación en la aplicación y la socialización del MASI-PSP repito nuevamente en la Convención de Trabajo pero también la primera parte en la socialización será cómo repasar la historia de nuestra querida Bolivia ustedes saben muy bien este movimiento político viene del movimiento campesino indígena originaria es algo único en el mundo los más discriminados marginados vilependiados decidimos también tener los derechos políticos en una lucha comunal social sindical a una lucha electoral recuperando la ideología de nuestros antepasados la segunda parte será explicar por qué somos antiimperialistas por qué somos anticapitalistas cuando hablamos del anticapitalismo no estamos hablando contra la propiedad privada somos por constitución somos de una economía plural la propiedad privada está totalmente garantizada pero cuando afirmamos que somos anticapitalistas condenamos los saqueos a nuestros recursos naturales durante la colonia la república y esta generación ha vivido con el saqueo en tiempos neoliberales solo ejemplo los contratos del gas del 100% de ingresos 18% para los volvianos 82% se lo llaman los extranjeros por esta y muchas razones somos anticapitalistas además de que ustedes saben también luz privatizado telecomunicación privatizado agua estaban por privatizar el capitalismo privatiza los servicios básicos y por constitución los servicios básicos deben ser un derecho humano entonces vamos a empezar a socializar los argumentos de este tema pero también una de las formas de aplicar a partir de este mes de octubre ya se aplica nuestro estatuto orgánico y la parte económica quiero nuevamente reafirmar que los aportes ¿no? por estatuto y por norma ¿no? el militante y militante de base que no es ningún servidor público mínimo un boliviano por mes significa 12 bolivianos al año esa no es nuestra propuesta son propuestas de compañeros muy interesante porque me decía no solamente es importante la unidad también es tan importante la lealtad pero fundamentalmente la disciplina a mí me han sorprendido los debates que hemos tenido porque hemos trabajado meses semanas la dirección nacional con Paz pero también trabajamos con equipo técnico jurídico ¿qué decía? acá a futuro si alguien quiere ser candidato tiene que estar al día en sus aportes ¿no? como militante militante como simpatizante inclusive segundo lo que ganan los funcionarios los servidores el salario mínimo a 10 mil bolivianos 1% mensual lo que ganan de 10 mil a 20 mil bolivianos 2% mensual lo que ganan por encima de 20 mil bolivianos 3% mensual también que yo soy muy autocrítico antes decía 10% congresistas o asambleístas diputados senadores casi nadie aportaba ¿no? entonces hemos revisado hemos debatido bastante y se ha aprobado y quiero decir a los militantes a nuestros servidores que a partir de este momento del mes se empieza a aportar y queremos conocer la cuenta bancaria a los militantes nuestra cuenta bancaria del MAS IPCP en Banco Unión 10 37 42 33 por supuesto el código el 1 0 0 0 0 nuestra con cuenta bancaria 10 37 42 33 aporte ¿no? y por supuesto nuestra obligación como dirección nacional cumplir como exigir la ley rendir cuentas ante el Supremo Electoral en algún momento tuvieron problemas debes reconocer en las gestiones pasadas por ejemplo en esta última gestión después del golpe no podíamos rendir cuentas lamentablemente los golpistas intervenieron tomaron allanaron se los robaron otros documentos de la dirección nacional el MAS quemaron y presentaron y no podían como rendir cuentas somos sinceros entonces el problema pero ahora pues frente a a este estatuto pues tenemos la obligación de cómo hacer honestamente eso también caracteriza al instrumento político nosotros somos los primeros en eliminar esta subvención que hacían los partidos políticos yo me acuerdo para refrescar la memoria el año 2012 mi candidatura tendiendo cuentas en base a las facturas sobró más de un millón de dólares algunos dirigentes ex-dirigentes que en paz descansa algunos siguen y dijeron no podemos devolver esa plata hay que comprar facturas yo me opuesto y hemos devuelto la plata al tesoro el Tribunal Supremo Electoral llamado por entonces Corte de Nación Electoral más de un millón de dólares 2005 hemos devuelto nos hemos manejado con honestidad con transparencia entonces compañeros esta conferencia sobre todo para hacer conocer que nuestro estatuto entre en vigencia a partir de este mes es la convocatoria correspondiente segundo compañeros entiendo perfectamente su preocupación o me está preguntando cuánto va a aportar usted más IPCB bienvenido hermano Evo solamente para complementar ¿va a haber algún tipo de sanciones para aquellas personas que no aporten? ¿cómo más que no está hablando? no el aporte por ejemplo la ministra es voluntario pero ¿cuál sería sancionar? eso es muy interesante ¿usted cómo se llama? Walter Walter es decir la profesión quiere ser candidato al alcalde de Cochabamba si no está al día de su aporte ya no es candidato ya sancionaba esta es medida interesante es voluntario bueno es que vamos a ver la distancia como cumple también con sus misiones por eso es tan importante la disciplina Presidente en relación a este tema de los estatutos orgánicos ¿se ha analizado el tema de las sanciones a aquellas personas que son militantes que han estado en el partido y que a veces se han cambiado a partir de el tema mira es solamente cumpliendo con la ley el estatuto está adecuado a nuestras normas quiero que sepan que está en las normas tenemos adecuado el estatuto a las normas ¿usted cómo se llama a ver compañero? Nelson el asambleísta del MAS y presidencial del departamento de Cochabamba y la asamblea departamental del MAS y presidencial en Cochabamba tenemos Santa Cruz mejor Santa Cruz tiene una línea pero sí un solito apoyando votando para el Camacho esa es una tradición esa va a ser castigada y vamos a recuperar el curur ese asambleísta que se ha ido a votar por la por nuestros opositores repito no hemos inventado en la ley solamente estamos adecuando porque no estaba adecuado y no podemos aplicar ahora vamos a aplicar siempre y cuando quedan pruebas concejales asambleitas departamentales o nacionales no están respetando la línea del MAS y PSP en consejos municipales otras instancias se va a recuperar el curur correspondiente porque el curur no es de propiedad de la persona es del movimiento político es la agrupación o partido político y eso no solamente para el MAS sino para todo partido político una pregunta más sobre este tema podemos cambiar el tema la reunión de cívicos se han vuelto a rearticular no es de término vale pero Flora y Tata Mal también reunidos solamente con este anunciado pago ¿no? ¿cómo van a responder las organizaciones sociales a estas convocatorias? Escuchamos anoche esta mañana los medios de comunicación según afirman que son bloques de unidad pero para mí son bloques de impunidad otra vez se juntan solamente para perjudicar al país el paro perjudica al país gracias al hermano Lucho presidente y su equipo de trabajo ya hemos empezado a levantar la economía estratégico lo que dije el día de ayer para refrescar la memoria el año pasado crecimiento económico de menos 11% entonces ahora Banco Central de Bolivia y otras instituciones dicen por encima de 4% de crecimiento 2019 está para el crecimiento económico por encima de 4% y con tantos paros terminamos con 2% de crecimiento económico no puedo entender los cívicos los opositores a nuestra revolución democrática cultural otros comparo pero fundamentalmente para perjudicar a nuestra querida Bolivia para perjudicar a la economía ustedes saben que hay hermanas y hermanos que viven del día a día si en el día no vende si en el día no trabaja en construcción en el comercio en transporte ¿de qué viven? hay entonces hermanas que viven lavando ropa de meseras se cierra esa gente ¿de qué va a vivir? estos realmente son enemigos de las familias pobres de la economía en este momento la gente quiere trabajar hay que trabajar trabajar si es posible día y noche para levantar la economía ya hay muestras de que estamos levantando la economía muchos conocen muy bien trabajamos conjuntamente en el 2005 2006 nos han dejado con una economía destrozada trabajando 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 hemos levantado la economía inclusive a los empresarios patriotas empresarios que están invirtiendo perjudica a los construcciones perjudica y otra vez al margen ser un bloque de unidad es un bloque de antipatrias de pendepatrias no le interesa la economía a Bolivia no le interesa a la gente pobre la gente humilde seguramente los cívicos son grandes empresarios claro ellos se beneficiarán paralizando la economía entonces pedimos que mayor conciencia social por nuestra parte y por nuestra querida Bolivia más tan enamorados yo diría por su publicidad que por su honestidad ¿no? y organizados unirse para la querida Bolivia acaban de terminar en la primera parte de la reunión el Más y PSP junto a los movimientos sociales convocamos a la gran manifestación pacífica el día 12 de octubre en la mañana las 7 de la mañana ya estamos reunidos con la dirección departamental con la Corte de Oruro la única Bartolinas otros sectores sociales a ellos de Oruro un poco planificando cómo vamos a expresar nuestra manifestación de protesta frente a los antipatrias convocamos a todos y otros salir pacíficamente para defender la democracia para defender nuestra revolución democrática cultural para defender la lucha presidente para que haya justicia justicia pero también para desagravio a la VIPAL una concentración todos con la VIPAL el día 12 de octubre y acá en Cochabamo como ayer anunciamos empezar el acto a las 10 en punto en la plaza de San Sebastián ¿En qué sector será en Santa Cruz? ¿Por qué hay gente que quiere ir y preguntar de los lugares exactos? Yo dejamos a la decisión de las fuerzas sociales pero hay grandes manifestaciones cuando me llamaron de de Beni me llamaron de Tarija están organizando y la mayor parte de la cabeza de los ministros sociales en algunos departamentos de la cabeza de los militantes los dirigentes del MAS y PSP todos por la patria todos por la gente humilde y todos por nuestra economía y por la democracia ya un tema un poco más departamental el día de hoy se ha convocado una concentración en defensa a Manfred y en Villa ¿Qué opinión se merece de esto de parte del tema? ¿Y sobre la audiencia que tiene Manfred que se responde? No no hice seguimiento bueno su derecho bueno escuchaba lo que he visto como la dictación tiene su sentencia bueno si tiene sentencia está en manos de justicia boliviana no no tengo muchos comentarios todos tienen derecho a defender legalmente si tiene algún problema legal ¿no? yo me acuerdo a ver cuando era alcalde ¿qué decía la población boliviana? Manfred hace horas pero roba y después ¿qué decía? leyes roba pero no hace obras yo puedo hablar con mucha dignidad moral el tema de la honestidad que ustedes saben compañeros de la prensa aunque mayormente ya son jóvenes algunos de la edad de Gerardo saben a mí gracias gracias a la honestidad a la verdad llega a la presidencia sin formación académica y además llegando a la presidencia ya bajé mi sueldo de casi 40.000 de la presidencia a 15.000 bolivianos 8 años sin ningún incremento cuando era diputado ganaba 25.000 bolivianos y quiero que sepan compañeros ahora hay que ser dedicado a Chapada aquí un día más le quedamos invitados interesante está aprendiendo otro rudo muy interesante y uno tiene que trabajar para vivir y vuelvo a la tierra porque yo gozo la libertad no quisiera ser un funcionario está ahí marcando la ficha salir para ir a comer hay que marcar ficha para volver también yo soy muy libre y estoy trabajando ahí para poder y la gente que está si está metido en temas de corrupción pues sin ser investigado es para la justicia eso no está en manos del MAS no está en manos del poder ejecutivo sino para esa justicia boliviana pero también quiero resaltar ustedes han publicado hace dos, tres meses como la CIA había contratado a la inteligencia argentina a hacer investigar a Evo si es corrupto o es narcotraficante cuatro años de investigación y no encontraron nada el año pasado todo el año Murillo me ha hecho investigar porque siempre quedaron algunos servidores nuestros en la casa grande del pueblo nos han instruido a encontrar a Evo con corrupción todo un año nos han investigado a Evo a los Vinicius vicepresidentes que encontraron nada demuestren por eso tengo tengo cierta moral para hablar de este tema si había un oficial de la policía me llamó de Chimorén cuando estaba en Argentina muy bien nos han instruido tienen que implicar a Evo con el narcotráfico y lo más chistoso como no lo han encontrado no pueden implicar por lo menos implíquenle a sus amiguitas imagínense y no encuentran nada porque si tienen problemas legales por tema de corrupción pues se defiende la norma de cada uno de cada señor defenderse si hay procesos nada más chévere compañeros